Pero vamos de lleno a lo más fresco de la información y comenzamos con lo que publica esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Olvador, ahí estamos observando, previo a la mañanera, el acceso a la salud es un derecho, no un privilegio, esto previo a la conferencia matutina, en estos momentos se lleva a cabo, está el proceso de preguntas y respuestas, se ha hablado en torno a lo que es la Universidad de la Salud, que es un proyecto que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México, se va a reclutar a estudiantes de todo el país y se pretende formar a los médicos especialistas que necesita el sector salud en México, es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Olvador. Ahora vamos a ver qué publica el gobernador del estado, Cuitagua García Jiménez, él habla en torno a que continúan iniciando proyectos de obras, así como también inaugurando, y es que afirmó que la prioridad este año es llevar los servicios principalmente a los municipios que más lo necesitan. Hoy domingo nos trasladamos hasta la bellísima capital del Marisco, en Tamiagua, muy cerca de la laguna que lleva también el nombre de Laguna de Tamiagua. Todos los veracruzanos tienen como referencia este punto y era muy importante inaugurar esta obra que está en el interior de la cabecera municipal, una obra realizada con los tres niveles de gobierno, la alcaldesa de aquí me acompaña, con recursos del gobierno federal y toda la disposición de nuestro gobierno. Estamos cumpliendo. Publica la Secretaría de Seguridad Pública, básicamente es un llamado a los padres de familia para que tengan cuidado con lo que ven y sobre todo con quien platica sus hijos en las redes sociales. Ahí estamos viendo los teléfonos en donde pueden recibir asesoría y es que están dando a conocer que se incrementan los casos a través de las redes sociales como el de extorsión, así como también el trata de personas. Así es que mucho ojo con quien platica. Aquí lo recomendable es platicar con gente que conozcan realmente en persona. Es el reporte de esta mañana. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.